...por 10 personas y por 10 personas se tarda 25 años en construir el edificio de Llewes. Traen a un arquitecto de París y a dos satélites de Burguéros. A Burguéros estos edificios los tenéis por todas partes. Es Boar, es anterior al ecuasticismo, es el ecuasticismo francés. Está todo amansatado, con el costo que se está poniendo. Aquí hay una proliferación grande de adorno, ahí arriba del estufo. Luego, si antes esta película va a pasar a la bolsa. Aquí hay una posada de una, que es el único hotel que había. El Banco Bingo, entonces, si no cogen el Banco Bingo, no giran y hacen la naveación. Esta es la sala de exposición, rollo y tal. Si entráis, hay una chica ahí, hay mucha gente que dice que no. Entráis en grupos. Entonces, aparte veáis, es la zona de venta y el banco, donde es porque es precioso. Lo miráis bien, caéis y salís. Y luego nos vamos a ir por ahí a la Plaza Nueva, Plaza Nueva Tungamuno. Lo vamos a pasar, primero os da tiempo a explicarlo. El Colegio de las Franciscanas, que había en el frente de las Clarisas. Clarisas franciscanas. Seguimos por Tendería hasta el final, pasamos el Puente de la Rigueira y nos vamos a ir a las pruebas. Vamos de la misma, ¿no? Esto. Esto está maravilla. Estudio SSK en 4K. Calidad. Calidad total. 4K. 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 Ya, ya, ya. Pero es que te come la batería. Te come todo. Hola. Hola. ¿La exposición se puede ver o...? Ah, no hay. Ah. Qué bonito. Estamos bien, tanto jubilados. Qué maravilla. Estamos en Bilbao, ¿no? Sí. Hay que venir. Bueno. Chau. 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 Chau.